Hola que tal de nuevo amigos de Android Sys Ya estamos aquí de nuevo en otro vídeo En la que en esta ocasión les voy a presentar Vamos a continuar con la sección de aplicaciones Imprescindibles para nuestro Android Wear O sea, nuestro reloj inteligente Con sistema operativo Android Wear Como veis, aquí estoy con mi LG G2 y mi Moto 360 Con el cual os voy a presentar una de las aplicaciones más interesantes Para cambiar el skin del reloj Que es una aplicación de lo que más vamos a usar en estos relojes inteligentes Bien, la aplicación, vamos a entrar al Play Store Y es una aplicación completamente gratuita y muy funcional Ya que vamos a poder cambiar todo el skin de nuestro reloj La aplicación es Android Wear WhatFace Y una vez descargada, como veis que es gratuita Vamos a poderle dar el estilo del reloj que nosotros queramos Manipulando las agujas, los números, los marcadores, los colores, etc. Aquí tenemos la aplicación, como veis está por efecto este skin Donde los skins que nosotros creemos también los vamos a poder guardar Primero de todo, vamos a clicar en el Moto 360 Y nos vamos a ir a buscar el skin predeterminados a la aplicación Que os acabo de comentar O sea, Intelicom Whiteface o Android Wear Whiteface Como veis la tengo aquí, ya me la he pasado hablando Aquí la tenemos Le damos a clicar y por defecto nos va a salir el reloj que venga predefinido Yo lo he cambiado ahora por este Desde estas opciones de aquí, por ejemplo Background Vamos a poder cambiar todo lo que queramos Por ejemplo Background Si damos aquí nos salen todas estas opciones Que como veis no son pocas Por clicando en cada una Ahora acabamos de cambiar al tema carbón Tema metal Tema smoke O sea, tema smoke que me he salido Tema smoke, etc. etc. Todos los cambios que vayamos haciendo Se aplican automáticamente al reloj Podemos cambiar el color de fondo, por ejemplo Seleccionando el color que nosotros deseemos Simplemente movemos Clicamos Aquí y ya estaría en aceptar Y si vamos al reloj Y clicamos Vais a ver como se ha cambiado de manera automática Por ejemplo, si nos vamos a los números Podemos poner Aquí hay por defecto visible ninguno Podemos poner, por ejemplo, que se vean El 6, el 9 y el 12 Veis como se va cambiando de interfaz Voy a cambiarle el color para que lo veáis mejor Vamos a poner un color negro Como veis Han aparecido los números Así podemos cambiar el tipo de fuente Por ejemplo, vamos a utilizar la fuente 1950 Y vais a ver como automáticamente Todo lo que vayamos haciendo Va a cambiar en nuestro reloj ¿Qué más? Podemos añadir el efecto 3D Los marcadores Podemos decir que salgan todos los marcadores Por ejemplo Medio, triángulo, etcétera, etcétera Aquí veis como ya han aparecido los marcadores El color de los marcadores Lo vamos a poner, por ejemplo, en un color rojo Ahí está Rojo más fuerte Y ahora podréis ver como automáticamente Se va cambiando todo Bien, esto es trastear, por ejemplo, con las agujas Pasa lo mismo Podemos cambiar el color de las agujas Y las vamos a poner, por ejemplo, también en un color rojizo Como veis ya se han cambiado Y ya las tenemos ahí Ahora, por ejemplo Para que los números nos queden Nos queden mejor con el estilo Podemos cambiar también El color de los números Aquí está por defecto en blanco Pues le vamos a poner el mismo rojo Y como veis El cambio se ha efectuado perfectamente Si nos vamos aquí Podemos salvar el reloj Que hemos creado Por ejemplo, le vamos a poner aquí Voy a poner un nombre facilito Voy a poner negro, por ejemplo Y rojo Lo guardamos Y ya se nos guarda en nuestra memoria interna Del terminal Ahora, por ejemplo, volvemos a la opción Y podemos poner buscar reloj Perdón, que me he equivocado Vamos a ponerlo at watch Que es buscar reloj Tengo un skin morado que he guardado antes Si pongo el morado Vamos aquí Y automáticamente se ha cambiado al morado Que queremos volver a los skins Que tiene por defecto Que son muy buenos Pues aquí nos salen todos los skins Que tienen, por ejemplo Por ejemplo, el modelo Ferrari Lo ponemos Y ya tenemos nuestro reloj Ferrari En nuestro Android Wear En este caso, en el Moto 360 Vamos a buscar otro template De estos que tienen aquí Por ejemplo, el Silver Classic Como veis Aquí sería el Silver Classic Son unos relojes Que esta aplicación Para ser una aplicación gratuita Es de lo mejor que podemos encontrar En el Play Store Para modificar el skin De nuestro Moto 360 Nuestro LG G-Watch Etcétera, etcétera De cualquier reloj inteligente Con el sistema operativo Android Wear ¿Qué es lo que podemos encontrar? Gracias.